Marcelo, claro, porque Ignacio Pervigliano, el director del Hospital Fernández, bueno, nos atiende y le vamos a preguntar primero, doctor, antes hablábamos fuera de cámara también, lo más importante, el estado de salud de Claudio Lugo, el jefe de enfermería o de emergencia, ¿qué es emergencia? Es el jefe de enfermería de emergentología. Claro. ¿Cómo está él? Bueno, Claudio está grave, está internado en un sanatorio de la localidad de San Martín, con el cual estamos en contacto permanente, está internado en terapia intensiva, con ventilación mecánica y con drogas para mantener su presión arterial. Se desconoce todavía, bueno, cómo fue y cuándo el contagio, pero también hay que tener en cuenta que su mujer es enfermera de otro lugar, de otro centro asistencial. Bueno, como ya hemos explicado otras veces, nosotros tenemos el Departamento de Medicina Preventiva, Promoción y Protección de la Salud, que ejercen una tarea detectivesca sobre cada caso que se ocurre, buscando identificar los contactos para poder aislarlos y evitar el contagio de la enfermedad. Lo que ha podido determinar la gente preventiva es que el contagio fue extrahospitalario. Independientemente de la forma del contagio, lo que obviamente nos tiene mal y nos tiene tristeza a todos en el hospital y en especial en el área de terapia intensiva y emergencias, donde hemos trabajado con él. Yo trabajé muchos años con él antes de ser director del hospital en la terapia intensiva. Es que él esté en esta situación. ¿Cuál es la situación de, bueno, del tema de los insumos, teniendo en cuenta las manifestaciones y reclamos que hay en las últimas horas de algún sector de los trabajadores aquí en la puerta del Hospital Fernández, incluso indicando esto como causa del contagio que en este caso tuvo Lugo? Mirá, desgraciadamente yo lo único que te puedo decir es que en mi rol de director del hospital yo tengo todos los insumos que necesitamos. Que esto es una utilización política de un momento duro, sensible para el hospital, donde un compañero está gravemente enfermo, para salir a hacer denuncias que no tienen sentido, que no son ciertas, porque la verdad es que no son ciertas. Y es más, dentro de esta gente que ayer a la noche estaba aquí en el hospital, había gente que no era del hospital, una de las señoras que hablaba, que decía que yo me llevaba los insumos para mis clínicas privadas, la verdad yo trabajo en mi consultorio de neurólogos, no tengo ninguna clínica, y esta señora, esta misma señora, está con una RT, es decir, ni siquiera está trabajando en el hospital. Yo quiero que tengamos en cuenta esto porque yo tengo que llevarle tranquilidad a mis trabajadores y al resto de la gente. Si yo no tengo mis trabajadores sanos, no puedo atender a la gente. Y la gente que nosotros estamos atendiendo hoy es la gente más vulnerable. Entonces, bueno, esto es lo que yo puedo decirles. En este contexto de llevar tranquilidad, acá se habló de cuatro personas que están puestos estrechos con este enfermero. ¿Esto está confirmado? ¿Esto es así? Son un poco más, entre seis y ocho personas que trabajan, él es un referente del trabajo, entonces él tiene mucha gente que trabaja con él, entre ellos un gran amigo y dirigente gremial que es Nelson Jacquemín, que también está aislado. Pero, bueno, estos son aislamientos preventivos que se hacen para evitar el contagio. Y si hubo un contagio, que no se contagie en otros. ¿Y cuál es el tipo de contagio?